es el conservador y me di cuenta que el coro esta bien asi va y pues puta asi me agarraba y yo le di cuenta y esta la que ella le di a la camilla y la camilla y yo me levanté me la acerque ¿Qué es eso? Sí, me dijo. No, no. Sí, me dijo. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jos! ¡C'mon, Nummer 2! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡K Naturounmé! ¡Sandé! 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 ¿Puede de BND? ¡Vamos, vamos! ¡Puede de hacer! ¡Vamos! ¡Este es el fin! ¡Este es el fin! ¡En fin! Tú tienes que irme a la cara ¡Sí! ¡Tengo que irme! Mi hombre lojado ¡No te digo nada! ¡No! ¡Qué suerte yo! ¡Ay papá! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¿Pero cómo tiene la troca de adentro? ¡Date! La troca de troca te lleva a trabajar. La que gusta para trabajar, papá. Hay que ver a él. Me voy a ver a la troca de la cámara limpia, pero... La carga está la mía de 4, pero... ...la carga no la... Está re fricando. Venga, mira, el que me llamo... ...pues cabal, a los cinco minutos que vos me llamaste, me llamo él... ...pues pierna... ...a los cinco minutos que vos me llamaste, me llamo él... ...poras diez minutos que me llamaste, me llamo él... ...poras diez minutos que me llamaste, me llamó él... Baja, 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 le le voy a llamar, me contestó, después me la llamó, me pasaron, desde mañana o mañana, desde la tarde me ponemos dos fotos. Porque le digo a mi hijo, ay, que tal le dio a la gente. Saluda, tí, 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 tí. Ah, me dígo, 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 ah, me dígo. ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 Hijo de puta entonces porque puta no me lo da Ok. ¿Quién pendejo? Escuchando que estamos pariendo con el cargador y el hijo de puta. No, no, que maldito. ¿Es pendejo o si hace? No, no es pendejo. No es pendejo. No es pendejo. No, porque lo cargan alambre. No, porque lo cargan alambre. No, porque lo cargan alambre. ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Gracias! Exacto ¡I got the score right! ¡And Austin Hall score! ¡And Austin Hall score! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡J Democratas! ¡Gracias también! ¡Corran sanos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fiscil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicción! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡SQLí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz un buen ritmo! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para la mano! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para la mano! ¡Ahora! ¡Passó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿No? ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¡F�가 ahora a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nope! ¡Nope! ¡It's all right! ¡Andalusia! ¡Come on! ¡Octfet Hill! ¡Kesquith a stocky ball with me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!